Música Otro tema que tenemos hoy muy importante, fundamental, quizás el más importante de todos estos tiempos está en unas declaraciones del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana Ustedes saben que el FMI es un torturador de pueblos y un encubridor de gobiernos El FMI lo que hace es que presta y el prestamista siempre dice, si hombre, tú puedes coger prestado, si tienes fuerza para cobrar y vaya que si lo tiene el FMI, o le pagan o le pagan Entonces, se presta a rendir informes de lo bollante que está nuestra economía que qué maravilla, cuánto crecimiento y todo eso es la envoltura de la bomba que nos pone las manos porque esa bomba viene con una moña muy bonita y con un celofán multicolores Cuánto crecimiento, cuánta prosperidad, qué bien va la economía pero ahora ustedes tienen que meter más impuestos porque todo lo que están cogiendo prestado no se puede pagar a menos que pongan más impuestos El FMI, lo que debería decirle al gobierno es usted tiene que sacar primero toda la botella después tiene que meter los ladrones a la cárcel y recuperar todo lo que se han robado antes de meterle la mano en los bolsillos a los pobres que es lo que se está planteando Entonces, miren lo que dice el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Dice él, oigan esto advirtió la inminente necesidad que tiene el país de un ajuste fiscal todas esas palabritas son eufemismos para adorar la píldora ajuste fiscal es más impuesto sacarle más dinero a usted que ya paga demasiado Entonces dice él que existe la inminente necesidad de un ajuste fiscal dada la situación que existe con el déficit que para este año se estima en un 2.2 a un 2.3% del PIB ¿Y qué culpa tiene usted de que el presupuesto sea deficitario? Usted hace presupuesto Es usted que lo hace No son ellos que lo hacen Entonces ellos hacen un presupuesto deficitario a sabiendas sin sufrir ninguna consecuencia legal porque debería haber una consecuencia legal para el funcionario que haga un presupuesto deficitario para después sacárselo a usted de los bolsillos Entonces, ¿qué pasa? Dice Isidoro Santana que el gobierno hace esfuerzos para mejorar la administración que se han tenido logros y se seguirán teniendo pero son insuficientes Evidentemente se refiere a que impuestos internos recaudó en el 2017 más de lo que estaba presupuestado Es decir, es eficiente Muy bien que cobren los impuestos que existen Esa es su misión Ahora Dice él que Oigan esto Que eso hay que hacerlo El ajuste fiscal Es decir, ponerle más impuestos a usted Porque el dinero que recibe el Estado no es suficiente para resolver muchísimos problemas públicos que están pendientes Ah, no es suficiente Pero sí es suficiente para que Felibautista deposite 27 mil millones de pesos Certificado por la superintendencia de banco Para resolver los problemas de la gente No No es suficiente Pero Para sacar de la pobreza a Felibautista Sí Ha sido suficiente Y vaya Que forma de sacarlo de la pobreza Y para sacar de la pobreza a todos los demás que se han llevado de las arcas públicas miles y miles de millones de pesos Y para los que desde el CEA le venden a dirigentes a miembros del Comité Central boca chica millón y medio de metros a 15 pesos con 3 centavos el metro cuadrado Para eso alcanza Para robarse toda la tierra del CEA Alcanza La de Corde Alcanza Para acabar con la onza Alcanza La oizoe Alcanza Para todo lo que se llevan Alcanza Es decir Dinero para que se los roben Alcanza Y sobra Para tener una justicia estructurada adrene para proteger a los ladrones Para todo eso alcanza Pero el Ministro de Economía Planificación y Desarrollo dice Ah Que no alcanza para hacer todo lo que hay que hacer Ajá Pues en lugar de meter la mano en los bolsillos a los pobres con más impuestos Que es lo que están planteando Métalos presos y recupere lo que se han robado Miren Ahí tienen una idea Ahí si hay de ahí si hay recursos para resolver cosas Vamos a recuperar lo que se han robado antes de ponerle más impuestos a los pobres porque no se crean ustedes que es a otro que a usted al ciudadano a clase media los impuestos al consumo los pagan todos pero obviamente como los pobres son muchísimos más son los que más pagan lo cual es un sistema absolutamente injusto antes de hablar de más impuestos deberían cambiar la estructura de los impuestos y en lugar de que las dos terceras partes de las recaudaciones del gobierno vengan de impuestos al consumo que lo pagan los pobres entonces bajarlo a una tercera parte y aumentar los impuestos al patrimonio ¿Al patrimonio? Sí Sí, pero todo el mundo tiene patrimonio los pobres tienen patrimonio de la gente que tiene dinero patrimonio grande yo no estoy diciendo que le ponga impuesto al que tiene una casa pero si al que tiene 5 o 2 o 20 y el impuesto a la rentabilidad entonces dice él que no es suficiente para resolver los problemas pero si es suficiente para saciar la insaciable corrupción que depreda el erario también otra ideita para buscar recursos vamos a sacar la botella ¿Cuántas veces que le van a pagar a Sojilla Osuna los 10 votos que sumó con 36 subdirectores en Inespre y los 47 vicecónsules en Nueva York cobrando en dólares y aquí porque no están allá la gran mayoría solo dos reconocidos por el Departamento de Estado y todas las demás botellas hablen de reducir el gasto del gasto injustificable del gasto excesivo antes de sacarle más impuestos de las costillas y de las tripas a los más pobres entonces finalmente aquí la gente la gente ahora es cuando en este año que pasó hasta ahora es cuando comienza a reaccionar ante la corrupción pero para que esa situación se convierta en una crisis política lo que hace falta es dificultades económicas bueno ¿por qué el fondo dice que hay que poner más impuestos para la sostenibilidad de la deuda es decir ustedes están cogiendo prestados cada vez más ahora se acaban de coger prestados acaban de colocar bonos coger prestados señores mil ochocientos veintidós millones de dólares y toda la semana están aprobando préstamos irresponsablemente cavando un hoyo para la economía dominicana esa que dice el presidente que ha sacado a mucha gente de la pobreza y por supuesto que a los del comité central si que los ha sacado de la pobreza y de que manera espectacular ahora cuando a la gente la golpean en las tripas ahí es donde la gente se revoltea y no hay buenos augurios para el futuro próximo en esta sociedad dominicana porque cuando la gente tolera que les roben pero cuando le llega la tripa el robo la corrupción y la impunidad ahí es donde se complica ahí si se complica y esto no tienen forma de resolverlo porque ni van a sacar ninguna botella ni se va a acabar la corrupción ni se va a acabar la impunidad mientras estén ahí entonces aquí va a haber problemas serios problemas por esa forma irresponsable de conducir y explotar el estado dominicano estamos probablemente a las puertas del fin de esta situación lo único es que esta situación de esta situación se pudiera salir más o menos bien si si recapacitaran y si dijeran bueno es verdad que no podemos seguir con este entramado de impunidad esto hay que desmontarlo pero no lo van a hacer porque es muy bueno meter contrabando por pipa y vender armas de guerra y dólares y de todo y que después aduana retire la querella y que después y que venga una procuradora del partido y lo saque a todos de la cárcel y que después lo descarguen como dice Jenny Berenice Reynoso que condenaron a los cómplices y descargaron a los culpables entonces esto va a explotar y es bueno que todo el mundo lo sepa ahora esto va a explotar porque es verdad que es insostenible la deuda como bien se lo ha dicho el fondo monetario aunque en su mensaje disfrazan y envuelven pero se lo dijeron eso es insostenible seguir cogiendo todo ese dinero prestado van a tener que poner impuestos para pagar no que devuelvan lo que se han robado que saquen las botellas pero ni un centavo más al pueblo dominicano no 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 CC por Antarctica Films Argentina